Descubren túneles secretos en la mansión de Didi. Su abogado rompió el silencio y habló de todo lo que está pasando. Recientemente, se han descubierto túneles ocultos en la mansión de Didi. Su abogado, Mark Agnifilo, ha roto el silencio brindando detalles sobre lo que ocurre en la cárcel y el juicio que se avecina. Mientras tanto, numerosos amigos famosos del rapero han comenzado a eliminar publicaciones relacionadas con él en medio de un aumento a 11 de los cargos en su contra y nuevas revelaciones. En esta polémica que se ha vuelto viral en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, la frase P. Didi ha comenzado a tomar fuerza, convirtiéndose en tendencia en Estados Unidos. Los usuarios comentan sobre estos túneles subterráneos que supuestamente conectan la mansión de Didi con otros lugares inquietantes. Una cuenta de noticias del entretenimiento llamada PopThings, que ha ganado popularidad, publicó un tuit que alcanzó 7 millones de visualizaciones, mencionando que en la propiedad también se halló un túnel. Según el medio La Nación, este túnel se extiende hacia un teatro privado con capacidad para 35 personas, un gimnasio completamente equipado y una sala de vinos. Lo más intrigante es un túnel submarino que conecta con una gruta dentro de la lujosa mansión, el cual a su vez se conecta a otras mansiones subterráneas. Este rumor había circulado con fuerza hace un par de años, pero tras el arresto reciente de Didi y la controversia en torno a sus fiestas, la cobertura mediática sobre la mansión. Valorada en 60 millones de dólares, se ha intensificado. El rapero ha sido objeto de controversia debido a su estilo de vida extravagante y sus fiestas. En algunos casos, se dice que grababa a celebridades en situaciones comprometidas. A raíz de estos acontecimientos, muchos cercanos a Didi han comenzado a borrar fotos, tweets y comentarios que los vinculan con él. Algunos usuarios han notado que figuras como Usher, Pink y Megan Fox han eliminado sus tweets desde el reciente arresto de Didi. En una entrevista reciente, el abogado Agnifilo expresó que su cliente está ansioso por contar su versión de los hechos y testificar ante el tribunal. Desde su arresto el 16 de septiembre han pasado aproximadamente 10 días. La policía ha comenzado a difundir fotografías del incidente y hasta ahora se han presentado un total de 11 cargos en su contra. Las acusaciones incluyen una variedad de delitos, desde Organización Delicida a Obstrucción de la Justicia. Informes indican que intentaron colaborar entregando información, aunque también se han presentado alegaciones sobre intentos de influir en las autoridades. Además, se les atribuyen serias infracciones relacionadas con el bienestar de los trabajadores y otros comportamientos ilegales. Por otro lado, Netflix está trabajando en una docuserie sobre este caso y los juicios relacionados. El rapero 50 Cent será uno de los productores, según reporta Infobae. En su declaración, 50 Cent y su equipo han enfatizado la importancia de explorar este caso de manera social y humana, buscando una narrativa compleja que abarque décadas, en lugar de centrarse solo en titulares o clips virales de redes sociales. Este es solo el comienzo. Hay mucho más en juego detrás de esta historia. Nos comprometemos a dar voz a quienes no la tienen y a presentar perspectivas auténticas y equilibradas. Aunque las acusaciones son perturbadoras, es fundamental recordar que las acciones de Didi no reflejan en su totalidad la cultura del hip-hop. Queremos asegurarnos de que las acciones individuales no eclipsen las valiosas contribuciones de nuestra cultura. En relación con las fiestas de Didi, ha surgido información que indica que solía proporcionar bebidas a su personal, sugiriendo que se agregaran ciertos ingredientes a las botellas. Esta revelación ha generado inquietudes sobre el ambiente que predominaba en su mansión y ha llevado a muchas personas a cuestionar las dinámicas de las celebraciones. Tras enterarse de las cuatro acusaciones en su contra, comenzó a recopilar información para un documental que ya ha comenzado a grabarse. Este proyecto no es algo que se lanzará de inmediato. Está recibiendo una amplia cobertura mediática, especialmente en relación con las fiestas conocidas como Freak-Off Parties, un término que se podría traducir como fiestas para desenfrenarse. Las autoridades han obtenido videos de la mansión de Didi que revelan información preocupante. Las alarmas se han encendido con estas nuevas revelaciones y la gente está recopilando entrevistas relacionadas con las fiestas. Khloé Kardashian describió la situación en las fiestas como caótica, mencionando que muchos de los asistentes estaban en situaciones poco convencionales. Un trabajador anónimo mencionó que se trataba de una fiesta salvaje con un ambiente de control absoluto. Ashton Kutcher reveló que tenía muchas cosas que no podía comentar sobre lo que ocurría. En una entrevista de 2016, Kutcher comentó que asistió para observar el estilo de vida de Didi, describiéndolo como bastante salvaje y caótico. Por su parte, 50 Cent ha dejado claro que decidió no asistir a las fiestas de Didi y se ha mantenido alejado de ese mundo durante años. Recientemente, Didi enfrentó una nueva denuncia relacionada con un incidente no concentrado y por una grabación sin permiso. La demandante, de 25 años y que prefiere permanecer en el anonimato, trabajaba para su sello discográfico. Bad Boy Records, en su demanda, relata que se despertó en una situación comprometida. Ella afirma que tanto el rapero como su guardaespaldas realizaron actos que no eran concentrados y ha optado por mantener silencio debido a las amigas que ha recibido a lo largo de los años. Según la información disponible, el juicio de Didi está programado para principios de octubre de este año. Su abogado ha señalado que el rapero podría testificar para defenderse de las acusaciones, lo que incluiría la revisión de pruebas clave y la posible divulgación de videos que han sido mencionados por las autoridades. Hasta el momento, esta información se considera confidencial. Actualmente, Didi se encuentra bajo custodia en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde se le ha negado la fianza en dos ocasiones. Los jueces temen que podría intentar escapar del país. No olviden seguir la página para mantenerse informados y comentar qué les parece este caso.